Antes que nada, pues es un placer para mí compartir una pequeña parte de lo que es mi trayectoria hoy en Accenture y pues básicamente es muy poco tiempo, intentaré no meterme en temas tan técnicos para que sea una charla mucho más amena, que todos podamos entenderla y que sepan de qué se trata, ¿no? Ciberseguridad para todos o todas, con oportunidades, retos y alguno que otro consejo que les puedo proporcionar durante todo lo que he pasado en mi trayectoria. Quiero empezar a contarles quién soy, un poquito qué estudié, estudié ingeniería industrial, como lo pueden ver en esta parte. Ingeniería industrial me llamó mucho la atención, sobre todo porque estaba enfocada a procesos, procesos que iban enfocados hacia la calidad de lo que reflejaban en producción, en entregas, infinidad de cosas que podemos ver dentro de los procesos y también no omitir la parte de seguridad industrial, ¿no? Pero me gustaba más o me llamaba más la atención la parte de cuestiones de procesos. El enfoque de estudiar ingeniería industrial, para mí inicialmente pues era todo un reto que ahorita lo vamos a ver cómo lo visualizaba, cómo lo veían anteriormente y pues en la parte de, en donde estamos. ¿Qué me gusta hacer? Intercalado dentro de lo que hoy hago es deporte, porque considero que el deporte te da bastante disciplina y eso es hoy a lo que me ha ayudado precisamente el haber tocado diferentes deportes, agradeciendo a mi familia justamente que me haya inculcado toda esta parte de generar una disciplina, un reglamento, ciertas bases y que nunca me debo detener ante cualquier adversidad. El viajar, por supuesto, me ha dado la oportunidad hoy mi carrera, hoy la profesión y hoy a lo que me dedico en tecnología, de viajar, de vivir experiencias diferentes con personas, culturas diferentes, en donde me doy cuenta que hay mucho que aprender y sobre todo qué mejorar, ¿no? Entonces, me gusta, por eso es interesante creo que la parte de viajar. Ahorita me creo que no oculté esta parte y no se ve completa mi pantalla. Listo. Y bueno, a través de todo este ir y venir, llego por casualidad, porque sí llegué un poquito de, sobre todo de envía un correo, cuando yo me encontraba en búsqueda de trabajo, envía un correo y resultaba ser que era la parte de tecnología que nunca lo había imaginado como tal. Me había imaginado estar en procesos, como se los mencionaba, pero nunca en la parte de esta tecnología, ¿no? Y descubro SAP SAP, ¿no? He conocido como un sistema integral, muy grande, bastante grande, en donde tengo la oportunidad de incursionar en el área de seguridad. Seguridad simple, pura y enfocada a ese sistema. Bueno, y paso el tiempo, me van invitando a, precisamente, a tocar la parte de GRC. No sé si conozcan un poquito esta parte. Bueno, otra cosa que se me estaba pasando a comentarles, si hay algún tipo de preguntas, igual y aquí me pueden ayudar un poquito, Alma, para ver si en el foro hay alguna pregunta que durante la charla me puedas apoyar a mencionármela. Este, regresando a esta parte de GRC, GRC simple es Gobierno, Riesgo y Cumplimento, por inglés, Governance and Compliance. Entonces, esta parte hace click o link con lo que yo estaba viendo en la parte de mi carrera de seguridad. Y hago un link con este tipo de normas que ahorita voy a enlazar también con, en dónde estoy hoy. Este, y cómo lo fui aplicando, ¿no? Parte de retos, justamente es, como está entre paréntesis aquí, es no buscar una monotonía en lo que yo hacía y me empieza a interesar muchísimo más mi carrera y a lo que hoy me dedico. ¿Por qué? Porque hay diferentes situaciones que ahorita les voy a ir platicando y que justamente no te llevan a una monotonía de estar haciendo registros de datos o simplemente hacer contabilidades. No porque sea algo malo, quizás tenemos diferentes capacidades o cualidades las personas que podemos aprovechar, pero para mí era buscar algo no monótono, buscar algo que siempre me fuera retando, que me fuera impulsando a tener un mejor conocimiento, un crecimiento dentro profesional y personalmente. Te hablo de forma general. Y, bueno, como meta siempre me pinté el objetivo de nunca detenerme, ¿no? En toda esta parte de trayectoria la quise pintar así, lo quise ejemplificar de esta forma, no porque seguridad o GRC o SAP haya sido un punto bajo, no quiere decir eso, sino esta línea que ven aquí como muy irregular, de forma irregular, quiere decir que tuve dificultades, tuve ups and downs, y la parte que siempre quise es nunca detenerme, a pesar de que muchos te puedan decir o te puedan ofrecer un consejo de, oye, vas muy lento, pero si tu asimilación o la asimilación de conocimientos es diferente a lo de los demás, no hay problema. Lo único que importa es no detenerse durante tu camino y siempre pensar que puedes, que estar enfocada, lo puedes hacer, ¿no? Y justamente aquí quiero hacer una referencia, es lo que hoy me proporciona Accenture como empresa. Estoy bastante contenta porque justo me ha proporcionado herramientas, áreas, equipos, infinidad de cosas, ¿no? Y, bueno, hoy en donde estoy lo quise hacer un poquito más grande, no porque sea lo más importante que vaya yo a hacer, porque me falta mucho camino hacia adelante, y lo más importante es, llego a la parte de ciberseguridad y me encanta porque enlazo lo que yo vengo haciendo ya bastantes años atrás, que es la parte de seguridad y ciberseguridad. Yo creo que lo puedo resumir y englobar como ciberseguridad en realidad somos todos y ahorita se los voy a explicar por qué, ¿no? Este, la ciberseguridad no solo es una norma, un enfoque, un marco que te dicta o te guía ciertos reglamentos para llevarla a cabo, la ciberseguridad la podemos generar todos, ¿no? Y, bueno, aquí en esta parte es como entro a incursionar con la parte de ciberseguridad. ¿Cuáles fueron mis retos realmente? Ya les hablé que precisamente estudié ingeniería industrial, en donde sí me gustaría puntualizar que anteriormente era como el, ¿por qué una mujer estudiar ingeniería? Si la ingeniería es pesada, tiene diferentes retos que quizás te encuentres justamente con esta parte que entrando al área laboral, dices hay turnos que son en la noche, turnos que son diurnos. Entonces, se pensaba, yo creo, porque no alcancé a entender el por qué limitarte a no estudiar una mujer ingeniería industrial o cualquier ingeniería que fuera o cualquier especialidad que fuera. Yo creo que era por la parte de es pesado, no puedes trabajar de noche, las capacidades son diferentes. Yo creo que hay un sinfín de puntos que podríamos mencionar. Sin embargo, yo creo que hoy más que nunca Accenture se preocupa precisamente porque ese tipo de estereotipos se vayan eliminando, vayamos haciendo una equidad y es la parte que al final les voy a comentar un poquito. Otro de los retos que tuve es la parte de autoaprendizaje. Entro al área de tecnología y como bien les menciono, es la tecnología nunca se detiene, ¿no? La tecnología siempre va a la vanguardia, hoy sale un sistema o un software y, ¿qué crees? Mañana ya es obsoleto. Entonces, nunca estar estancado fue parte de los retos que yo tuve porque entrabas a un cliente o a cierto tipo de proyecto y decías, híjole, no lo sé, ¿no? O lo sé a medias o me siento insegura. Pero la verdad es que sí, la empresa se ha preocupado, Accenture hablo de Accenture, se ha preocupado porque te impulsan, porque te respaldan, hay un equipo que te va guiando, que te va dirigiendo, que no te deja sola, que siempre está contigo, ¿no? Para cualquier adversidad que puedas tener. Y justamente aquí entra la diferencia de edades. ¿Por qué lo coloco como un reto? Porque entrando a trabajar, me encuentro con personas que tenían 50 años, 40 años, 25 años, 22 años, 30 años. Entonces, había una diversidad de, una mente multifacético, ¿no? Entonces, era diferente el entendimiento que una persona con experiencia, con mayor experiencia tenía, a que inicialmente cuando yo entré a trabajar, yo tuviera como el empuje, la energía, las ganas, pero tenía bien experiencia, ¿no? Entonces, eso se me hizo, aparentemente era un reto, pero se me hizo bastante interesante porque cuando logramos hacer una sinergia en equipo, era demasiado fácil, eficiente implementar cosas, ¿no? Entonces, el ir y venir con ese tipo de ideas, de brainstorm, que le llamamos, en donde generamos esa sinergia y alguien con experiencia te puede decir, oye, está bien que lo empujemos de esta forma, pero mira, por mi experiencia podemos hacerlo de esta forma, era increíble, para mí fue más que un reto, lo pongo como un reto porque sí lo es, a muchas personas no se les facilita y así lo hemos platicado, pero me gustaba esa parte, ¿no? Entonces, justo toda esta parte de retos, para mí siempre ha sido como el, los veo más como oportunidades, más que como retos, a pesar de que sí son retos, ¿no? Y finalmente la parte de proyectos tan diferentes, de estar en una minería o en sistemas satelitales o en comunicaciones, en retail. Entonces, hay diferentes procesos que analizar y es justo lo que yo venía haciendo, ¿no? Analizar procesos, ejecutar cierto tipo de detalles de seguridad durante todo el track de end to end, principio-fin, quiero decir, hacia un proceso y englobarlo con esta parte de ciberseguridad. Esos han sido como los retos más grandes que he tenido, ¿no? Y entrando un poquito a la parte de, les decía, no voy a tocar temas muy técnicos, porque no nos daría el tiempo, pero ¿cómo toma relevancia hoy justamente la ciberseguridad? Siendo que no es un tema nuevo, no es un tema que hoy se haya descubierto, ni que estemos descubriendo el hilo negro, pero sí es como, ¿por qué toma mayor importancia, no? De forma global, no solo en Latinoamérica, no solo en Europa, de forma global. Empezando, ¿por qué ciberseguridad? Tenemos que verlo, le decía, como una capa protectora, ¿no? Una capa protectora, y me refiero a, se puede llamar norma, se puede llamar ley, regulación, y ahí entran precisamente ciertas normas, por ejemplo, como ISO, les podría mencionar, si están interesadas en investigar, ISO 27002, ISO 31000, son muchas de las bases que manejan riesgos, controles, que me metería ya un poquito a hablar de forma más técnica, pero quiero dejarlo ahí, o si quieren investigarlo, pueden hacerlo con toda confianza. Marcos de seguridad comunista, por ejemplo, en donde podemos ver cierto tipo de reglamentaciones y guías que nos pueden ayudar a entender qué es, ¿no? Y cómo aplicarlo sobre todo. Nunca te van a dictaminar, si es minería, hazlo de esta forma, si es comunicaciones o telecomunicaciones, hazlo de esta otra. No, simplemente te dan una guía, y la idea es ir customizando, con base en diferentes procesos, toda esta capa de protección, ¿para qué? Para evitar una afectación justo a la información, que ese es el enfoque de la ciberseguridad de forma general, ante cualquier ataque cibernético. Llámese secuestro de información, afectación a la integridad de la información, y ahí quiero hacer un punto en donde la ciberseguridad tiene una base, y esa base es en un triángulo, imaginémonos un triángulo de esta forma, en donde tienes tres puntos de apoyo. Y el primer punto de apoyo es la confidencialidad de la información. ¿A qué nos referimos con confidencialidad? A que nadie tenga acceso si no es que debería tener acceso o debe tener acceso, ¿no? ¿A qué? A tu información personal, y veámoslo tan simple, como yo tengo un correo electrónico, tengo ciertas redes sociales, si alguien, yo no quiero que entre a mis redes sociales o a mi información privada, no debería hacerlo. Sin embargo, justamente este tipo de ataques han generado que nos roben información, vean y rompan nuestra privacidad. Ese es el primer punto, la confidencialidad que debemos tener. El segundo punto es la parte de integridad de la información. ¿Y a qué se refiere? Muy simple. La integridad se refiere a que tu información, si tienes un ABC, se mantenga y permanezca así tal cual tú la estás expresando. Si eliminan, si te eliminan C de tu información, tengas en un correo o en algún repositorio o en algún estado, estás rompiendo esa parte de integridad de tu información. Sería, tendrías A y B y dónde está C. Entonces, esa es la parte de integridad en donde hoy suena un poquito simplista o simple, más bien, pero es realidad. Entonces, el que te roben información y eliminen un dato o modifiquen un dato, ya no tendrías integridad. Y la última parte o el último punto es, viaje, confidencialidad, integridad y la disponibilidad que se tiene de esta información. ¿Qué pasa si te secuestran un sistema y lo retienen por cuatro horas? Aparentemente para nosotros es muy poco tiempo, quizás, no sé, una hora, media hora, 20 minutos, por mencionar ejemplos de tiempo. Si te secuestran una información o un sistema completo para una empresa, puede ser pérdidas millonarias. Entonces, afectaciones porque detienes operación, no puedes seguir con un proceso. Entonces, afectaciones de ese tipo no sabes si van a romper integridad, no sabes si te van a devolver la información como tal. Entonces, esos tres puntos es la base principal de ciberseguridad y a quien le interese puede investigarlo. Hay bastante información de esto en las redes. Entonces, podemos ir investigando esta parte. La tecnología, como les decía, hoy hay robótica, Internet of the Things, y lo más simple que tenemos en Internet of the Things para pensarlo, así de esta forma muy general, Alexa, ¿no? Todo el mundo conoce Alexa, los asistentes de Google, Siri para iPhone, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta evolución constante genera relevancia para la ciberseguridad porque se van aperturando más brechas de seguridad, más enfoques, más apertura. Antes eran los virus, tenemos spywares, en donde hay una parte interesante que se llama man in the middle, en donde posicionan a una persona, a un robot, a cualquier tipo de artefacto para generar el spyware y está monitoreando qué tipo de información pasa de un lado a otro, ¿no? En un sistema o en una completa arquitectura de un cliente. Hay ransomware, stroyanos, y ahorita les voy a decir el más relevante que tenemos. La pandemia ha sido definitivamente una afectación y ha incrementado la importancia del término, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie estaba preparado para trabajar en sus casas y las empresas tuvieron que aplicar métodos y controles mucho más robustos, mucho más fuertes y enriquecidos en términos de seguridad para evitar ataques cibernéticos. Hoy el 99% de nosotros, como Accenture México, estamos trabajando remotamente. Entonces, metes sistemas más robustos, controles más robustos, para que no haya un ataque recurrente, ¿no? O con frecuencia. Y sobre todo, pensar en la ciberresiliencia hoy. ¿Qué es? Después de tener un ataque cibernético, la ciberresiliencia se enfoca en que vuelvas a tu estado donde inicialmente sufriste ese ataque, ¿no? ¿Cómo voy a tener herramientas? ¿Qué herramientas voy a aplicar? ¿Qué equipos voy a implementar para revisar todo este tipo de ataque? ¿O cómo sé yo si robaron u obtuvieron más información de la que yo tengo destinada para tener accesos, no? Aquí quiero hacer un poquito nada más de ejercicio. Igual, ¿is me pueden ayudar? Alma, ¿me puedes ayudar? No sé. Me gustaría si pueden escribir cuántas veces aproximadamente entramos a revisar correo y a redes sociales. En un día normal, quizás tres veces, entro tres veces a mis redes sociales o entro 15 veces a revisar mis correos. No sé, Wally, si me pudieran ayudar a interactuar un poquito. ¿Se puede, Alma? No sé. Sí, lo que estás pidiendo es que lo escriben en el chat. En el chat, correcto. Ok. Si es que pudieran. ¿Cuántas veces al día? Entran al correo. Bueno, como hay un atraso de tiempo, igual nos tardan un poco en contestar, pero que yo soy el público, yo creo que yo me meto fácilmente 50 veces en un día. Ok. Sí, corre. Vale. Sí, es bastante. O sea, digo, vamos a tener promedios. Justo es eso. O sea, yo más o menos en promedio igual. O sea, estoy directamente conectada a mis correos. Entonces, digamos que nunca me dejo de conectar y, pues, voy y vengo entre correos y todo este tipo de generar comunicación con el cliente, ¿no? Entonces, es bastante, si vemos, es bastante lo que hoy interactuamos con la tecnología. Y aquí hay un poquito de estadística que me gustaría compartir de forma muy general. El punto más sensible de toda información se llaman seres humanos. y estadísticamente es lo que refleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo vemos en el primer recuadro, 90% de los casos se refieren a que hay una mala aplicación de contraseñas. El aplicar mayúsculas, minúsculas, un símbolo, un número al menos, ayuda a ser más difícil que se puedan robar tu información, ¿no? Y justamente lo vemos tan simple, pero es cierto. O sea, esto pasa en nuestra empresa. Hay bastantes cursos que nos ayudan a empujar este tipo de temas. Y, pues, ojalá y si todas nosotras fuéramos conscientes de hacer esto más sencillo y facilitarnos la vida si es que no queremos que nuestra información sea robada, ¿no? A partir del año 2020, picos de hasta 12,000 ataques diarios a usuarios. O sea, eso no detiene. Esto es de forma global. Es una estadística simplemente. Hoy se incrementa más y estamos en el año 2021. Entonces, imagínense qué tanto puede ser atacada, o sea, tu información no robada, ¿no? El 48% de los incidentes de seguridad son causados, como les decía, por errores humanos. ¿Por qué? Porque no leí bien un correo. Justamente se enlaza con el siguiente recuadro, que es el ataque de phishings, que es el ataque mucho más común hoy en día. ¿Por qué? Porque recibes un correo que regularmente no recibes, ¿no? Y te piden que inmediatamente deposites o que inmediatamente envíes cierta información, porque te van a cobrar. Entonces, hay ciertos tips que nos pueden ayudar a reducir estos ataques por phishing. Si es que recibimos algo inusual, podemos dedicarle un poquito más de tiempo a decir, ¿quién me lo está enviando? ¿Qué persona me lo está enviando? ¿La conozco? ¿Conozco de qué fuente viene? ¿Me está pidiendo algo coherente? ¿No me está pidiendo información sensible? Entonces, sí sugiero que nos detengamos un poquito a leer más nuestros correos, ¿no? Podemos detectar cierto tipo de errores ortográficos. Entonces, hay muchas técnicas sobre phishing, ¿no? Que les podría mencionar. Y finalmente, el 99% de probabilidad de éxito de los hackers se combina por diferentes modos. Como les decía, antes eran virus y te mandaban un link, un pop-up y te decía, dale click y ganaste, ¿no? Entonces, hoy se vuelve phishing por medio de correos electrónicos. Y bueno, o sea, para el año 2021 se estima alcanzar 6 millones de dólares mundialmente, ¿no? Esto es decir, de forma global. Y eso no es una estimación. No quiere decir que 6 billones y ya. Es muchísimo. O sea, es muchísimo. Y nosotros como seres humanos que vamos a incursionar en este tipo de carreras, si te gusta esto, empieza por detalles, ¿no? Empieza por la seguridad de tus redes, empieza por la seguridad de tu correo personal, ¿no? Entonces, evitemos ese tipo de cosas porque son vulnerabilidades que son causadas no por máquinas. Porque las máquinas hacen eventos repetitivos y ellas no analizan. Lo que nosotros tenemos es la parte de análisis, ¿ok? ¿Qué información de forma general se ve comprometida o puede estar en juego tu dinero? Y lo vamos a pensar de forma empresa y de forma personal. ¿Dinero puede estar comprometido? Si es que te piden en un correo depositar alguna, hacer algún depósito simplemente. ¿Sofía? No sé. Sí, adelante. Una disculpa, ya deberíamos de terminar la sesión. Ok, de acuerdo. Igual y nada más, ¿quieres que termine de forma general o hasta aquí me quedo? Sí, no, si quieres darle una conclusión ya para terminar. De acuerdo, me voy a la parte de nada más. Esta parte sí me gustaría, si quieren entrar a este link en algún punto. Es muy sencillo, pones tu correo electrónico y puedes ver en qué parte o en qué redes sociales ha sido tu información comprometida. No que no se espanten, no quiero decir que esté compartida por todo el mundo, pero bueno, sí pudo haber estado comprometida tu información por el enlace de tu correo, ya sea por Facebook, etc. ¿Y qué oportunidades tenemos hoy? Hoy, la equidad de género, les hablaba en principio y ya nada más para hacer una conclusión muy rápida. Se está acercando a, estamos teniendo metas en Accenture internamente de hacer esta equidad de género. Ahí pueden ver los porcentajes. Trabajos colaborativos de equipo, incrementas tu skill de liderazgo en esta parte de ciberseguridad. La empresa es inclusiva. Hoy tenemos gente con discapacidad trabajando para nosotros. Y bueno, no omito decir que hay cursos, bibliotecas de Accenture propios que pueden generar y hacer más rico justamente el aporte a clientes en esta parte. Entonces, es la invitación de que no nos rindamos, hay bastantes oportunidades y si quieren incursionar en esta área de ciberseguridad, bienvenidas.